La primera se la baila a todos, la primera se la baila en 3, 2, 1, tiempo Tengo solo una puerta perdida, porque sé que estos raperos no tienen la cabida Ahorita solo van a perder ustedes la vida, son dos, tengo dos salidas Dice que tal vez pierde la vida, pero sabe que este rap ahora le caen son mis heridas Mientras que voy aquí con la rima más adhesiva Pero fácilmente hace pendejo los bajos de su ciudad El puto pez está cambiando vos siquiera la rima se te fue Pero vos contra mí no serías el Noé Pero contra mí vos sos el que se te cree Vos en mi arca serías el puto pez El puto pez, pero perdóname tarao Porque a veces solo traigo lo improvisado Dice que parca este tarao Si no que no vino uno, si no quedó, si parca acabaron Aún así lo voy haciendo más suave Mientras que miro que tal vez te puede ser el demonio Dice un arca este pendejo Y fácilmente sabe que él está en un marco Dice que tus estupideces yo nunca ya las veo ¿Para qué a vos creerte si en serio no te creo? Para mí rapear con ustedes es un recreo El diablo sabe y solo me entiende como es que yo rapeo Como rapeo porque yo sé que en esto tengo el confort Porque yo sé que este rapero no tiene el motor Dice mil heridas, estoy acostumbrado al dolor Está acostumbrado tal vez al dolor Pero nunca está acostumbrado a tener honor A tener el valor de tal vez volver a levantarse Porque sabe que es pesado este under y aunque hagas Claro que este rap siempre suena como el bow No hables de escalas y yo soy la escala de Glasgow Aparte la improvisación siempre suena anterio Vos contra mí de nivel, eso no es nada serio Jueces, jueces en 3, 2, 1 1 Epa Yo, yo Quedan dos Como vos Cántalo Rímalo Este ritmo pega duro Aquí llego yo Aquí yo te canto con este ritmo Vamos a ver Ya lo cambio Este ritmo estaba muy sabroso 8x8 8x8 No, minutos Para la otra ronda Esta empieza la ronda Esta es la otra ronda Esta es la otra Minuto y minuto No, no No, no 4x4 No marica Es mucha vuelta Yo, yo, yo 4x4 4x4 Situaciones 8x8 8x8 temática 8x8 temática Ok, 8x8 temática 8x8 temática Calimbo Suerte a darse duro Muchachos A darse duro A darse duro A tu canal A tu canal A las batallas Vamos a subir al canal Orlando X Por supuesto Lo vas a ver Ahí te vas a encontrar Por ahí de pronto Puedes ganar Vamos a ver lo que va a estallar En la próxima rima Te la voy a contar ¿Quién va a comenzar? Orlando X ¿Qué comienza, muchachos? Bueno, haga piedra, papel o te escucha Bueno La temática es Vale, actividad No, 4x4 8x8 8x8 Está diciendo 4x4 El 8x10 8x8 8x8 En la radio activo Miles de misiles Mientras que se va diciendo Que tal vez es de los miles Que no puede hacer Música de los reales Mira que a mi me da placer Mientras yo fluyo en las instrumentales Yo 8x8 8x8 Yo siempre vengo y lo rapeo de forma plena Voy a hacer cosas que a vos te generen En la cabeza mucha condena Si, vos pa' mi sos la escena Porque no soy radioactivo Y soy radioactivo Y a este hombre lo convierto en arena Ay, para qué yo te explico En la improvisación me dicen el chico Porque rapeando soy el químico Y se expresa No sos Orlando Pero igual te pongo la X 3, 2, 1 Fácilmente yo te puedo derribar Para que mires como se fluye bien en la instrumental Mira, hablas de la arena Y te vienes a comparar Porque sabes que perfectamente tu cara puede besar Ve de besar Mientras que yo vengo a hacer algo real Mientras que eso es una atomía más cósmica No voy a hablar con vos No te voy a humillar como lo hace pendejo tu ex Yo siempre improvisando Soy el más patrón Fue ese, fue ese Porque cada vez que yo rabeo en tu núcleo soy el electrón Pero también yo puedo hacerte subir a un nivel inferior Mientras que puedes sentir menor Como también a veces no se te puede escuchar la voz No se me corta la voz Pero yo puedo hacer algo radiactivo Que se me escuche natural y con honor Para que mire cabrón Estas no son las preparadas Pero sueno radiactivo Para esos que te irán pendejadas Última ¿Qué te pasa? Sigues vivo Yo en el rap Y en el radio Siempre voy a ser el activo Y conmigo vos no sigues vivo Porque otra improvisación Y mueres Soy mi chico serio En la improvisación Soy el mal criterio Entras al campus químico Y vas a ver Donde terminas En el cementerio Sí ¡Venga! ¡Venga! ¡Valda! ¡Se quemó! ¡Se quemó el celular! ¿Cuál es una palabra? ¡Ah! No es otra 4x4 ¿4x4? Libre Libre Ok, se van 4x4 libre Yo, yo Ya te llego Espérame Que voy a grabar el video Ey Va el balón Empieza ¡Je! ¿Se empezó? Yo empiezo E, 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 e En 3, 2, 1 ¡Uno, tiempo! ¡No vamos a rapear En descanso Esto para mí siempre Suena como aquel recreo En tu nivel yo siempre las olas las golpeo Si quieres como en Chachagüey vámonos de gileo Vámonos de gileo Pero tú sabes perfectamente que te saco ya de esa matrix Mira a mí, ese estilo a veces suena más ágil Mientras que lo tuyo lo miro muy frágil Claro que yo siempre ya te digo con respeto mi pana Porque yo puedo rapear bien en este fin de semana Y como cosa clara recuerda que tus amigos no te quieren por pana Sino por la marihuana Aún así me haces algo recordar Yo no tengo amigos ni enemigos para aquí contar Recuerda que aún así no te lo he ofrecido Yo no creo en enemigos, mucho menos en amigos ofendidos Pero por qué eso se llama osteociosidad Lo tuyo contra mí es deseo personal Para qué decírtelo a lo literal Si yo te violo de forma articular Me viola de forma articular Y yo te violo fácilmente en el freestyle Y mira de fácilmente, así es como lo hago Eres perfecto como esa camisa, te quedas en octavos Como que ya siempre suenas un poco más retardado No me digas que es freestyle si lo tuyo siempre suena preparado Aparte yo lo he aclarado Si no es azul, si lo mío contra tú y yo no se ha comparado Es normal tal vez que tú no lo puedas sacar Y que me digas que es preparado porque no puede entonar Es normal tal vez que hoy me vengas a juzgar Esto no es preparado, yo sí te muestro freestyle real Bueno pues si la tienen clara Bueno ya, pues si ya se sabe Ya se sabe por qué moto ahora las otras dos cosas Se van de réplica Dos por dos igual Bueno y vamos a ver si suena el instrumental Para que lo puedan aquí ya cambiar Para que este batallón gigante Se viente hoy como un elefante Allá yo recuerdo al leoncito Que llevaron a Cali No me acuerdo el nombrecito Ojalá que se recupere Creo que era Júpiter No sé si fuere Yo, yo ¿Quién va a empezar? Cambia el ritmo Acapella yo te lo digo Vamos a ver si entra Algún día en este siglo Hago hip hop porque a eso estoy acostumbrado Decirle a tu mamá que tranquila Que ya vas a hacer los mandados Claro que yo siempre suena atroz Vos o sé Te pones en el resultado de dos por dos De dos por dos Y se me nota en la voz Que yo suena original Y este MC me suena precoz Claro que yo fui Dice buen free Dice que me fui a comprar pan Y terminé en chachawi Terminé en chachawi Pero lo que no pudiste hacer Fue terminar bien en un beat Claro que no te creo Terminé el beat Y vos también te fuiste de gileo Dice que tal vez yo Me fui de gileo Pero fui el único que se disfrutó más Todo el recreo Claro que yo También y no te veo Si eso para mí fue calentamiento Y más encima recreo Para mí también lo puede hacer Mientras te das cuenta Que tengo el compás Todo el nivel Para que pueda ver O asimilar Claro que es más Dijiste que tenías el compás Y te pasaste Pero no me pases de rayo Mientras que es más fácil Que este pise la calle Que a un detalle Última Pero aún así Eres uno de los más Que vienes siendo mi crío Qué porquería Vos sos una línea blanca Y yo te odio No te esquías Vamos a ver Quien ganó este batallón Ahora esperamos Que suene el acordeón Algún momento Darán la decisión Los jueces en este momento Dicen que él ganó Yo, yo Ey Qué onda güey Ya, ya, ya